Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020 Nikola Tesla, miércoles 13 de junio, 20 horas Señor Berl Schultz, embajador adjunto de la Embajada Real de los Países Bajos Buenas noches, el público que está conectado en los documentos en esta tercera jornada de la deseada edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional que la denominamos Nikola Tesla organizada por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Tucumán Un gran gusto presentarlo al embajador adjunto de la Embajada Real de los Países Bajos, el señor Berl Schultz el cual abordará justamente la temática Países Bajos, Innovación, Inspiración y el Camino hacia una economía circular Berl, buenas noches, bienvenido Buenas noches En nuestra casa de estudio, estamos virtualmente pero estás en nuestra casa de estudio y bueno, con una muy buena audiencia están conectados en estos momentos y muchas gracias por, a la Embajada por aceptar la invitación de nuestra universidad Te quería saludar antes de que arranque tu disertación Como autoridad de la universidad te damos la bienvenida Perdón A este evento Como lo hablamos recién fuera de cámara estamos con una muy buena cantidad de audiencia y estamos gratamente sorprendidos y simplemente agradecer a la Embajada de los Países Bajos y tu participación como Embajador adjunto para poder comentarnos esta experiencia que nos vas a transmitir a todos nuestros estudiantes docentes, graduados y en particular que ya no es tan solo para los miembros de nuestra comunidad de la regional Tucumán sino que se hizo extensible para toda la provincia y además pasamos fronteras y se está viendo en todo el país y ya tenemos disertante, perdón, audiencia desde el exterior Así que bienvenido a la UTN y espero que cuando pase esto podamos vernos personalmente Muchas gracias Muy bien, muchas gracias Bueno, de nuevo entonces buenas noches a todos y soy Bernard Schultz el jefe de la sección económica de la Embajada de los Países Bajos no Holanda entonces voy a explicarlo después en Buenos Aires y en nuestro paquete tenemos los países Uruguay y Paraguay también y para mí sería la primera vez en Tucumán y me encantaría estar ahí pero bueno lamentablemente por la crisis ahora no es posible me han dicho que es un lugar lindísimo con una naturaleza espléndida entonces ya estoy con ganas de visitarlos personalmente en Tucumán la próxima vez cuando la cuarentena pase ¿no? Bueno, ahora estoy muy contento de poder compartir una presentación de la Semana de la Ingeniería sobre el tema economía circular el tema economía circular es muy importante para mi país y para el gobierno y yo no soy como la mayoría de ustedes ingeniero no sé mucho de esa ciencia pero eso felizmente no significa que no pueda comentarles algo sobre el tema de economía circular ¿no? bueno ¿qué voy a hacer para que tengan una idea? en los próximos 35 minutos más o menos voy a presentar una vista general sobre mi país les mostraré algunos de los productos que se hicieron en los Países Bajos y que fueron reconocidos en el mundo luego comentaré comentar sobre el tema tema de innovación y la economía circular y usaré ejemplos para que esté claro para ustedes y al final tendrán la opción de hacerme preguntas que voy a contestar en esta misma sesión bueno empecemos con una pregunta o unas preguntas mejor dicho fáciles ¿no? para arrancar Netherlands Holanda o Países Bajos ¿cuál es la diferencia? aquí y aquí lejos de mi país hay más confusión sobre el nombre de mi país todos dicen Holanda el taxista gente en el supermercado profesores de universidades también todos dicen Holanda pero no es el nombre de mi país el nombre correcto de mi país es Países Bajos voy a explicárselo después porque se llaman Países Bajos Holanda prácticamente son dos provincias hay una que se llama North Holland Holanda del Norte en la cual está Amsterdam y uno al sur de esa misma provincia que se llama South Holland Holanda del Sur en que está la ciudad grande Rotterdam en Rotterdam hay un gran puerto y los Países Bajos entonces es el nombre oficial ustedes vean la abreviación abajo en L Netherlands Netherlands neerlandés neerlandia quizás pero no existe en español me parece que es el nombre formal de mi país y el país es muy pequeño la Argentina es más o menos 74 veces más grande que mi país entonces para mí es increíble estar en un país tan grande como la Argentina otra pregunta sencilla tulipanes y molinos o innovación que representa Holanda y la respuesta correcta sería ambos les voy a explicárselo ahora primero voy a hacer una vista general en como se dice en francés sobre unas innovaciones neerlandeses no voy a explicar todos pero uno sí porque puede ser interesante para ustedes como ingenieros también espero por ejemplo el microscopio es una invención neerlandesa fue inventada en el año 1590 en el sur del país y ahora está usado todavía por todo el mundo y el fenómeno de cassette vamos a la derecha el cassette no sé cuántos años tienen la mayoría de los estudiantes que están asistiendo en esta clase digamos pero el cassette era un dispositivo para agregar música por ejemplo yo me recuerdo muy bien el primer cassette que compré cuando tenía no sé 10, 11, dos años y estaba muy feliz con esta compra luego el cassette además fue inventado en el año 1963 mucho tiempo por la empresa neerlandesa Philips esa empresa es muy conocida como ustedes saben sin duda y luego Philips desarrolló el DVD el CD y el Blu-ray también el Wi-Fi Wi-Fi bueno todos los conocen porque si no no estuvieron acá en esa reunión en esa clase en esta charla y Wi-Fi significa Wireless Fidelity en español Fidelidad Inalámbrica y fue un niño para decirlo así al fenómeno audio Hi-Fi bueno vamos a seguir con una verdura ambos nuestros países producen muchas verduras zanahorias de color naranja yo no sabía que antes de los 1600 las zanahorias eran de color mayoritariamente blanco violeta y amarillo y gracias a una mutación genética se desarrollaron zanahorias naranjas bastante interesante ¿no? y hoy por hoy como ya dije mi país como su país Argentina es líder en agricultura y producción de alimentos después voy a hablar un poquito más de este tema otro tema ejemplo interesante es el mercado de valores en el siglo de oro los neerlandeses viajaron por todo el mundo no era todo oro porque pasaron cosas digamos como se dice aquí en Argentina cosas un poco lindas de tiempo de colonización pero es otro tema no voy a empezar a hablar de este tema eran holandeses neerlandeses mejor dicho que construyeron el primer mercado de valores en el mundo y todos más allá de su riqueza estaban invitados a invertir en ese mercado de valores entonces fue un fenómeno nuevo y con un resultado muy muy bueno muy bien un aumento enorme de la economía neerlandesa sobre el tema diques y islas artificiales hablaré después y el otro tema que es importante mencionar acá es que mi país tiene el cuarto lugar como pueden ver bien el cuarto lugar en el índice mundial de innovación en el año pasado el primer lugar tiene Suiza el segundo Suecia el tercer los Estados Unidos bueno vamos al presente ahora el tema de agua es muy muy importante nosotros no podemos vivir sin pero tampoco con el agua voy a explicárselo por qué el cambio de clima urbanización inundaciones agua y las deltas en el mundo están en riesgo en el pasado y ahora también de otra manera y ticas y islas artificiales son muy importantes ¿por qué? porque el agua para nosotros en Holanda y acá también en Argentina de otra manera siempre ha sido una lucha por ejemplo riesgo de inundaciones como acabo de mencionar pero también una grande bendición y por qué eso porque tenemos gracias al agua y a la lucha con el agua tenemos mucho conocimiento en los campos por ejemplo de tecnología agua tecnología marítima y tecnología delta y acá en la foto pueden ver un dique en el sur del país que nos facilita nos da la posibilidad de controlar el nivel del agua y el nivel de manejar el país de superficie en total en general se trata del tema de agua para nosotros en Holanda y para nosotros como embajada de los países bajos también aquí en Buenos Aires y en muchos otros países de general generar energía proteger el país smart technologies y para para reciclar agua por ejemplo y barcos también tenemos una grande una grande industria de tragadores por ejemplo que están activos acá en Argentina también y además acá en Argentina tenemos varios proyectos con empresas con gobiernos rurales en el nivel nacional también en el nivel local y provincial por ejemplo tenemos cooperación con puertos de Bahía Blanca aquí en Buenos Aires también y tenemos proyectos de gerencia de agua con por ejemplo las autoridades de la de AISA la comunidad de agua digamos aquí en Buenos Aires y un proyecto de purificación de agua hoy por hoy es muy actual porque estamos hablando también con expertos de mi país y con expertos de acá para purificar el agua y para purificar el agua también de COVID porque COVID-19 está en el agua también por explicar un poquito más en mi país por eso se llama ahora vengo a este punto 26% del país está bajo el nivel del mar por ejemplo todas las ciudades importantes Amsterdam Rotterdam Utrecht también están bajo el nivel del agua del mar mejor dicho en realidad mi casa yo vivía en la AYA antes de venir a Argentina está bajo el nivel del agua felizmente vivía en el octavo piso entonces a mí no me molestó no pero en serio es raro que la mayoría no la mayoría pero una gran parte del país está bajo el nivel del mar y con los diques hemos podido evitar que hay más inundaciones por ejemplo eso funciona muy bien y este conocimiento estamos compartiendo con otros países y muchas muchas empresas aquí en Argentina también en esta parte de Holanda vive una gran parte de la población como pueden ver más o menos 21% económicamente es muy importante porque se genera 70% de FDI en esa zona que está bajo el nivel del mar entonces los países bajos son literalmente países bajos vamos a seguir con el tema de logística los temas del cual estoy hablando ahora son también los temas más importantes que tenemos en el paquete de trabajo de mi embajada logística logística es muy importante quizás conocen el puerto de Rotterdam que es el más grande de Europa creo que el más grande en el mundo es Shanghai y hay otros puertos enormes en China hoy por hoy y Rotterdam fue durante mucho tiempo el puerto más grande del mundo también y además tenemos como está aquí en el slide también el aeropuerto de Amsterdam Schiphol Schiphol es que desde siglos los países bajos eran un centro y son todavía un centro logístico importante geográficamente con el río Rhin a través de Holanda hacia Alemania Suiza y luego con el aeropuerto de Amsterdam Schiphol y el puerto de Rotterdam también entonces es un centro en Europa de posición muy estratégica también muy buena para para el comercio que entra en el país y que va a otros países también a través de los puertos que acabo de mencionar además interesante mencionar es que muchas empresas tienen sucede empresas internacionales tienen sucede en los países bajos por ejemplo el 77% de todas las empresas americanas y asiáticas tienen la seda europea en los países bajos vamos a seguir con agroalimentos es un sector muy importante para ustedes para la Argentina que es el supermercado del mundo y para nosotros también Holanda los países bajos a veces digo Holanda porque es más fácil para mí entonces disculpa pero es más fácil Holanda es el segundo exportador de agroalimentos en el mundo después de los Estados Unidos tenemos el segundo lugar y el tercero depende más o menos de la manera de calcular es Argentina y Brasil que tendrían tienen el tercer lugar bueno que exportamos más o menos son muchas verduras muchas frutas y eran muchas flores son muchas flores todavía pero por el coronavirus no podemos exportar muchas flores obviamente y además la agricultura circular es un tema político o política o del Estado también están desarrollando más y más temas dentro de la agricultura para hacerla más circular también es parte de la economía circular también no además no sólo exportamos pero somos importador muy significativo también por ejemplo alimentos para animales en Holanda en los países bajos vienen de la Argentina y hay mucha exportación de maní por ejemplo de Argentina a Holanda y además somos un importador de un producto que a mí me gusta mucho cacao bueno con más gente en el mundo y más pobreza y problemas ambientales temas como economía circular educación y también más igualdad de riqueza son y serán muy importantes en Holanda por ejemplo hay muchas empresas de alimentos internacionales y tienen 12 centros de research y development para trabajar en este tema que recién mencionó mencioné de educación también y de igualdad de riqueza ir a ser la economía más circular bueno vamos a seguir con el tema economía circular la transición a una economía circular es crucial para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles sustainable development roles en inglés de la ONU y trabajamos con otros países para intercambiar conocimientos y experiencias entre empresas gobiernos y entre ciudadanos también en todos los niveles porque es importante que haya una comprensión en todas las rayas digamos de un país o del mundo y el objetivo de mi país es de ser circular para el año 2050 y recortar la mitad del uso de materiales primos para el 2030 estamos trabajando muy activamente para lograr a este punto estamos enfocándonos en cinco sectores prioritarias biomasa y alimentos bienes de consumo plásticos construcción y fabricación les muestro liderando con el ejemplo unos ejemplos para el año de hoy 2020 al menos el 10% de los gastos nacionales deben ser circulares entonces es un tema que es hoy por hoy muy importante también y un tema muy práctico lo que es importante de saber también que sepan también es que todos los años el gobierno de los Países Bajos compra por más o menos 73 mil millones de euros productos circulares entonces el gobierno está estimulándolo y liderando con el ejemplo como es el título de este slide de lograr de cumplir con este objetivo y este comportamiento del gobierno digamos esta política del gobierno que compra por muchísima plata productos circulares tiene un impacto enorme un impacto social un impacto económico y un impacto ambiental también además tenemos una plataforma es una plataforma online ustedes pueden buscarlo también hay una versión inglesa que ofrece una guía de compras circulares entonces aún si no sabes exactamente cómo deberías o podrías o quisieras arrancar de trabajar de esa manera tienes mucho conocimiento en el internet también que te pueda ayudar y la foto es interesante se trata del reciclismo de los uniformes del ministerio de defensa de las fuerzas armadas digamos y son todos reciclados y convertidos en nuevas fibras tenemos otros ejemplos también por ejemplo la aerolínea nacional la empresa KLM tiene como se dice sus asientos hechos de fibra completamente reciclado también entonces el interior de todos los aviones de KLM ha sido hecho con materiales reciclados vamos a seguir con para inspirarse voy a comentar a explicar unos ejemplos para mostrarles los desafíos sociales y ambientales para convertirlos para convertirlos en nuevas oportunidades vamos por ejemplo y quizás ustedes conocen este tipo de bueno tubería quizás de devederos que hay acá por lo menos acá en buenos aires existen también el proyecto o la empresa se llama Join the Pile y realmente no sabría completamente cómo traducirlo en español pero sería algo realmente en la tubería pero en inglés suena un poquito mejor es mi opinión y son entonces posibilidades de botellas reusables y el gobierno instaló bueno canillas en las calles aquí es en Amsterdam cerca de un parque muy famoso que se llama Fombo Park para reducir los residuos plásticos y para distribuir agua potable más equitativamente y acá funciona bien otro ejemplo es por ejemplo un ejemplo de plásticos de residuos sólidos que se puede yo fui a esa fábrica fábrica de Precious Plastic y es muy inspirador ver el proceso el procedimiento de reciclar residuos en nuevos materiales materiales que son usados en productos alternativos como anteojos juguetes cascos de seguridad cosas para construir casas para por ejemplo hacer producir pisos de casas también la plaza esta foto es de la plaza de agua en Rotterdam abrió en el 2013 y son lo que vean acá son estanques para recolectar agua fluvial es para entonces para rehusar el agua fluvial en tiempos cuando haya por ejemplo falta de agua además y no se ve solo lindo pero es lindo visitarlo también porque es una atracción turística y antes de haberlo construido es interesante mencionar que toda la gente que vivía alrededor de esa plaza y estudiantes de una universidad técnica en Rotterdam fueron involucrados y el gobierno y el gobierno la ciudad de Rotterdam ha preguntado a los habitantes y estudiantes y arquitectos qué hacer con esa plaza para que podamos convertirla en un lugar sostenible también para mí es un ejemplo muy interesante el próximo es se trata de ropa ropa después lo siento argentinos y mi país es un gran productor de carne también pero carne no está muy la producción de carne no está muy no es muy sostenible como sabemos y igual la producción de ropa es bastante mal o muy mal para el ambiente y es nada sostenible no sé si saben que la producción de un gin cuesta más de 7000 litros de agua entonces hay un gran nivel de pérdida también en este campo y en holanda hay una una empresa que se llama como se puede ver Matt Jeans y es una empresa que está especializada en el reciclaje de jeans entonces vos podés mandar tus jeans que no querés usar más a esta empresa y ella recicla el jean en un nuevo y se puede alquilarlos también no es solo se trata también además no solo de comprar cosas que es más y más algo del pasado pero también de alquiler ropa hay gente que tiene que acostumbrarse a la idea porque un jean usado aunque se pueda limpiarlo perfectamente bien necesita un cambio de cultura también me parece pero lo circular como habíamos escrito acá en el slide está de moda y es algo de ahora y de futuro también que tenemos aquí tenemos un waste transformer es la que la empresa se llama así también que genera energía verde a partir de residuos orgánicos waste transformers es una empresa de amsterdam y la tecnología consiste en un contenedor anaeróbico que se instala en un lugar para convertir los residuos orgánicos son normalmente de alimentos en este caso y esta planta o planta o campo no es exactamente la palabra adecuada en español está en el terreno de Westhouse Fabric en Amsterdam en el corazón de Amsterdam es una fábrica vieja que se convirtieron en un en un en un en un campo de eventos hay festivales hay muchos hay restaurantes bares es un lugar al cual la gente va para para salir y hay 11 o 12 restaurantes una servicería que lleva residuos y en esta instalación en este contenedor hay posibilidades de transfer convertirlo en biogás es un muy buen ejemplo también que seguramente vamos a aplicar más y desarrollar más en el futuro bueno ya bueno hablé más o menos 30 minutos les agradezco por su presencia por asistir por haber asistido en esta charla y si tienen preguntas como vean estoy feliz y espero de responder aquí en esta misma sesión muchas gracias gracias ver te vamos a compartir algunas preguntas del público bien bien una de las preguntas que que tenemos para hacer es cuál es cuál es el monto de inversión en investigación y desarrollo referido al pbi y cómo evolucionó en las últimas décadas dice cuál es el monto de inversión en investigación y desarrollo referido al pbi y cómo evolucionó en las últimas décadas y cómo se distribuye esa inversión en el ámbito público y privado si no puede comentar si bueno el porcentaje exacto es muy difícil calcular porque depende de subsidios depende del gasto del pbi y por ejemplo mencioné en la presentación que el gobierno gasta más o menos 73 mil millones en la compra de productos sostenibles circulares entonces es un es un el el producto nacional es más o menos 600 mil millones entonces es una parte significativa que está invertida en este movimiento en este en esta política además como como dije hay programas de subvención de subsidio perdón que pueden usar que empresas pueden usar también hay muchas opciones distintas pequeñas por ejemplo el matins los de jeans que mostré en la presentación fue apoyado financiar monetariamente por el gobierno también y hay más y más empresas pequeñas pero además muy grandes por ejemplo research development el desarrollo para poder planificar más en en esa dirección que son apoyados por el gobierno también y el gobierno estimula mucho muy activamente esta esta política gracias otra pregunta dice en qué industrias considera usted que es más necesario que se aplique la economía circular en argentina en mi opinión o en la opinión de mi gobierno bueno es no es hay muchas oportunidades por ejemplo en bueno hablando de energías antiguas por ejemplo petróleo gas y todo eso eso en ninguna parte del mundo es sostenible no es circular para nada hay posibilidades ahí pero es más de largo plazo me parece es difícil porque genera mucha plata también y hay un dilema entre entre dinero y los intereses ambientales o sostenibles lo que estamos haciendo por ejemplo en el campo en el campo literalmente en el campo en el campo de agricultura agricultura es que hay muchas posibilidades para por ejemplo para congelar frutas y verduras y carne también en el transporte de mejor manera por ejemplo un porcentaje significativo ya está dañado cuando llega aquí en Buenos Aires en el puerto desde el campo en otras partes del país lejos de acá entonces hay posibilidades de trabajar en eso y además en el transporte en el campo de transporte hay posibilidades de mejorar caminos los caminos también mejorar la calidad para que el transporte sea más más rápido y más sin problemas y además otra cosa estamos por ejemplo también mencioné unos de nuestros proyectos comunes no nuestros de mi país pero de ustedes también que estamos trabajando juntos en el campo de agua de gerencia de agua y por ejemplo para filtrar el agua de manera muy barata y además una manera que es completamente neutro para el ambiente estamos trabajando con el gobierno o los gobiernos en argentina también para hacerlo más sostenible y más limpio perfecto gracias te hago una última pregunta está relacionada con la educación y dice de la siguiente manera cómo los países bajos educan en innovación y economía circular si es desde los primeros años o sea de los niveles iniciales o esos conocimientos los transmiten en la universidad en en ambos ambas maneras yo tengo por ejemplo primos muy jóvenes y ellos también en la escuela ahora en la escuela digital están enseñándoles cómo usar menos papel pero la crisis de COVID es una buena razón para usar menos papel porque todo es digital y están creando y estimulando el bueno una cultura en ese sentido también que sea más sostenible más circular además hay movimientos digamos en Europa aquí también que estimulan como mencioné en la presentación también menos consumo menos como se dice menos si consumación en vez de compras un auto puedes elegir la opción de compartirla también de alquiler un auto en Holanda en las ciudades por lo menos es mucho menos común tener un auto incluso si tienes mucha plata no importa es más bien la cultura en general que está estimulado y apuntado por el gobierno por organizaciones no gubernamentales por ejemplo Greenpeace y otras organizaciones y empresas también porque está bien por la imagen de empresas también por ejemplo KLM es una de las aerolíneas más sostenibles del mundo y usan eso y tienen toda la razón en mi opinión este hecho para la promoción de la de la empresa entonces es por en todos los niveles de la sociedad muchísimas gracias ver por tu presencia por esta aceptación excelente exposición estamos muy agradecidos desde nuestra casa de estudio su presencia y obviamente a la embajada la cual tuvo una gran experiencia también en esta institución muchas gracias al ingeniero Luis García que estuvo moderando y la verdad que tenemos muchísimas preguntas pero obviamente por razones de tiempo no podemos abordarlas a todos nuevamente muchas gracias y bueno ojalá que se dé la oportunidad de que la organización de la semana de ingeniería 2021 podamos reencontrarnos nuevamente el año que viene voy a Tucumán físicamente así es bueno al público asistente que estuvo conectado en esta última conferencia esta tercera jornada los invitamos cordialmente para mañana que empezará la cuarta jornada de la semana de la ingeniería nacional internacional Nikola Tesla con la presencia de Joan White a las 11 de la mañana a las 18 horas será el doctor Gustavo Orozo de la Universidad de Brasil y luego a las 20 horas cerraremos con un tema de tan actualidad y que la tiene a la humanidad en vivo como es el corona enemigo invisible es lo que abordará el doctor Alfredo Mironi por su amable atención muchísimas gracias y los esperamos mañana a partir de las 11 horas buenas noches y muchas gracias Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020 Nikola Tesla